Antes de iniciar mi participación, me gustaría señalar que es lamentable e inadmisible que en un día tan importante como hoy esta legislatura de la paridad y la inclusión haya citado de manera semipresencial a una sesión solemne, a una sesión en la que vamos a hablar de los derechos de las mujeres. Hoy millones de mujeres podemos decir con la frente en alto y con gran determinación que es un orgullo ser feminista, es un orgullo pertenecer a un movimiento que sigue dejando claro que la fuerza de las mujeres es imparable. Hemos derribado muros patriarcales que intentaron venderse como insuperables. Hemos exhibido que aunque el machismo se esconda en una estructura de acero, el movimiento feminista es capaz de erradicarlo. Hoy en las calles se reúnen cientos de miles de niñas y mujeres con historias poderosas e historias propias, que nos llenan de valor y que nos impulsan a seguir construyendo un espacio común y un espacio seguro para todas. A cada una de las compañeras que hoy toman las calles quiero decirles que todo vale la pena. Hemos cambiado radicalmente las cosas, hemos logrado que nuestras demandas avancen. Sí, aún hay resistencias patriarcales, aún hay retos urgentes por superar, pero si de algo estoy convencida es que nuestra lucha avanza y conquista. La fuerza del 8 de marzo tiene sus raíces en la unión legítima y honesta de todas nosotras. ¿Y cómo va a ser así si todas vivimos en un país que reproduce violencias de forma sistemática hacia las niñas y las mujeres? Pues tenemos una comunidad fuerte, tenemos una comunidad determinada, porque todas coincidimos en que tenemos el derecho de vivir seguras y de caminar con tranquilidad. Coincidimos en que es inaceptable que por el simple hecho de ser mujer tengamos que tomar medidas extraordinarias para cuidarnos de conocidos y también de desconocidos, desde tomar un taxi hasta elegir nuestra vestimenta. Estamos rodeadas de circunstancias de las que honestamente ya estamos cansadas. Por eso nos unimos en las calles, por eso fortalecemos nuestros vínculos de apoyo, por eso tenemos causas en común que nos unen y trascienden. Las cosas, queridas amigas y amigos, las debemos hablar como son. México es un país en el que siete de cada diez mujeres siguen viviendo algún tipo de violencia. México es un país que en el 2022 volvió a romper récord de feminicidios reportados. México es un país en el que las mujeres siguen ganando menos que los hombres por hacer el mismo trabajo. La balanza está desnivelada, pero la fuerza de las mujeres está corrigiendo esta situación. Entre millones nos impulsamos a defender lo que es nuestro, nuestros derechos y nuestras visiones. Nuestra voz es valiosa, nuestras formas son legítimas y nuestras exigencias deben ser prioritariamente atendidas. Ninguna expresión machista puede venir a explicarnos cómo marchar, cómo denunciar las terribles violaciones a nuestros derechos, a nuestras vidas y a nuestra seguridad, o cómo expresar nuestras consignas. Lo que sí deberían indagar en este país es que muchas compañeras siguen perdiendo la vida, siguen siendo atacadas o siguen corriendo con miedo. Un problema que sin duda va más allá de lo jurídico o institucional, un problema que debe convocar a todas las instituciones a actuar de forma coordinada y responsable. Es por eso, es por las que ya no están, por las que vendrán y por las que están en peligro. Desde Movimiento Ciudadano queremos reconocer a todas las niñas y las mujeres, las que hoy están en la marcha, las que están defendiendo sus causas, las que están cada día defendiendo y visibilizando las violencias a las que se enfrentan. Celebro los avances que se han logrado en materia de la 3 de 3. Es un gran logro que sin duda nos llevará a no permitir más violentadores ejerciendo el poder. Queridas compañeras, vamos juntas, que la fuerza de las mujeres es imparable. Muchas gracias, diputada Ortega de la Cruz.